Después de las primeras impresiones, llega el momento de valorar lo que realmente va a suponer la nueva PlayStation 4 Pro, lo que nos va a ofrecer y las posibilidades que le encontramos. ¿La necesitan los que ya tienen una PlayStation 4? ¿Y qué deben hacer los que quieran pasarse a la actual generación de Sony cuando Pro y Slim convivan en el mercado? La idea principal, como ya se lleva un tiempo diciendo, es crear una especie de mercado análogo al de los teléfonos móviles y las tabletas. Cada poco tiempo sale un modelo nuevo y dicho modelo es más potente que el anterior, siendo todos compatibles con los mismos juegos y aplicaciones. Por lo tanto, no existirá que se haya confirmado ningún juego exclusivo para PlayStation 4 Pro. Simplemente habrá lanzamientos que tendrán diferentes acabados según la consola en la que se vea. Algo similar a lo que sucede cuando pruebas el mismo juego en ordenadores similares con diferentes tarjetas gráficas. La nueva consola tiene una resolución máxima de 3.840 x 2.160 píxeles, o sea, 4K, frente a los 1.920 x 1.080 píxeles del modelo anterior. Sin embargo, no se ha optado por incluir un lector de películas en formato físico para dichas resoluciones. En su defecto se volcará todo más en dar soporte al 4K de Netflix y YouTube. Algo que, por cierto, ya se puede hacer con gran parte de los modelos de televisores 4K del mercado sin incluir una PlayStation 4 por medio. Ahora vamos con las diferencias básicas entre los dos modelos actuales de PlayStation 4. La más radical es en todo lo que afecta a la potencia de la consola en lo que a gráficos se refiere. La nueva PlayStation 4 funciona a una potencia de 4,20 teraflops, mientras que la original a 1,84 teraflops. Esto es 2,3 veces más potencia que la antigua. ¿Qué se puede hacer con dicha potencia extra? Pues lo que quiera el desarrollador, para hacer que la consola tenga sentido para todos los públicos. Por ejemplo, en Rise of the Tomb Raider se permitirá al jugador que opte entre una resolución 4K, que vea el juego, a 60 fotogramas por segundo o se decante por ver más detalle en la partida. El resto de las diferencias son puramente técnicas. Un disco duro de 1 tera, una mejor conexión wifi que soporta 5 GHz y un puerto USB 3.1 más en la parte trasera. Todo eso por no hablar del tamaño. 265 x 39 x 288 milímetros de la Slim frente a los 295 x 55 x 327 milímetros de la PlayStation 4 Pro. O del precio, 100 euros superior en el modelo Pro. Respecto a los juegos, de nuevo se sabe que la consola no es lo suficientemente potente como para que todos los títulos sean 4K nativos. De los que van a ser compatibles, solo se ha confirmado que trabajarán en esta resolución nativa de Elder Scrolls Online y The Last of Us Remastered. Eso sí, habrá juegos compatibles y con mejoras como los ya existentes Deus Ex Mankind Divide, Uncharted 4, Infamous Second Son, Paragon, La Tierra Media Sombras de Mordor, Black Ops 3 o The Witness. De los futuros, muchos, desde FIFA 17 a Final Fantasy XV y como no, el nuevo Spider-Man Insomniac o Mass Effect Andromeda. ¿Y qué pasa con la competencia? Pues no lo sabemos del todo. De momento de Scorpio, el modelo aumentado de Xbox One se anunció que saldría en un año con una potencia de 6 Teraflops, una burrada más de lo que ofrece ahora una Xbox One. Habrá que ver cómo resulta una competencia entre PlayStation 4 Pro y la nueva Xbox One Scorpio. En líneas generales, esto es todo lo que define lo que nos encontraremos el próximo 10 de noviembre por 399 euros. Una consola más potente en la que los usuarios de televisores Full HD podrán apreciar algunas mejoras. Los de 4K podrán haber algunos contenidos especiales y que traerá a toda la familia PlayStation 4 nuevos elementos como la adaptación del estándar de color HDR, que se implantará en todas las consolas por firmware, así como un nuevo DualShock ligeramente rediseñado. No será excluyente y sí, traerá las suficientes modificaciones como para ser una jugosa elección, pero no tantas como para ser un golpe definitivo que pare rotativas y haga cambiar las reglas del espacio y del tiempo. Veremos cómo sigue la cosa. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Te esperamos.